Cuando despierta febrero, cupido chayero comienza a rondar Perfumadita de albahaca dispara su flecha para enamorar San Valentín en la Rioja bautiza en Oloja un duelo de amor Que vivirá en los que chayes llenito de harina hasta el corazón Enamorate en la chaya, enamorate hasta el alma Aquí se pinta la vida, color y alegría y felicidad Enamorate en la chaya, enamorate hasta el alma Y que se vayan las penas ardiendo en la quema igual que el puyay Enamorate en la chaya Música Quiero encontrarme en la copla si el viento que sopla te arrima mi voz Empapadita de vino será una vida la mi declaración Bajo la luna riojana en la cacharpalla te dejo mi adiós Hasta la chaya que viene mi niña de nubes rocío de amor Enamorate en la chaya, enamorate hasta el alma Aquí se pinta la vida, color y alegría y felicidad Enamorate en la chaya, enamorate hasta el alma Y que se vayan las penas ardiendo en la quema igual que el puyay Enamorate en la chaya Enamorate en la chaya, enamorate hasta el alma Aquí se pinta la vida, color y alegría y felicidad Enamorate en la chaya, enamorate hasta el alma Y que se vayan las penas ardiendo en la quema igual que el puyay Enamorate en la chaya, enamorate hasta el alma Aquí se pinta la vida, color y alegría y felicidad Enamorate en la chaya, enamorate hasta el alma Y que se vayan las penas ardiendo en la quema igual que el puyay Enamorate en la chaya